En el marco de esto, de organizar la ida al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, también organizamos un pre-encuentro de mujeres en Viedma, que es la primera vez que se va a hacer. Así que estamos organizándolo para el día 3 de septiembre, en la escuela... 2.96. 2.96, y va a ser por la tarde, a partir de las 14.30. Además, estamos organizando actividades para juntar fondos para poder viajar y para hablar de los temas que tenemos previstos. En estos pre-encuentros se van a charlar temas de debate que ya son en el Congreso, ya están estipulados, entonces nosotros vamos a trabajar con eso, ya que vamos a viajar, tener todo el ejercicio previo del debate y con todas estas cuestiones de feminismo y las miradas que tenemos nosotras como mujeres. Los talleres que se van a hacer en el pre-encuentro, y que son algunos de los talleres que se hacen en Encuentro Nacional de Rosario, son Mujer y Territorio, Mujer y Violencia, Mujer y Sexualidad, Mujer y Maternidad, Mujer y Pueblos Originarios y Mujer y la Percepción del Cuerpo. Son seis talleres que decidimos entre todas empezar a trabajar para el 3 de septiembre. Y vamos con todas las expectativas, creo que hablo por todas, así que vamos con las expectativas de esto, de encontrarte con toda la energía puramente femenina y de ver un montón de perspectivas desde el género, desde las vivencias y creo que se puede armar algo muy copado y creo que para empezar ya a romper moldes que están preestablecidos y que digamos para encaminarnos hacia lo que buscamos nosotros que es la igualdad de género. Sí, en realidad sí, yo tampoco nunca fui a un encuentro, pero la verdad que está muy interesante además encontrar que por ahí las experiencias que tiene uno de problemas para poder decidir si ser madre o no, para decidir qué trabajo conseguir o no y que por ahí son las mismas cosas que tienen otras mujeres en todo el país. Gracias. 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 Gracias.